Sí, el día de ayer fuimos llamados por parte del ministro de Educación y la ministra de Trabajo. Estuvimos en una reunión, llegamos a un acuerdo de nombrar una comisión tripartita. Formalmente ya fuimos convocados por el ministro ayer a las 12 de la noche para el día de hoy, a las 10 de la mañana, en la Secretaría de Trabajo. Vamos a estar reunidos con la ministra y con ellos para buscar solución a la problemática, buscar una salida a la deuda que se tiene con los empleados de Educación, con nuestros compañeros y compañeras, el cumplimiento al convenio colectivo y a la sentencia dada desde el 2018. Son 4 mil empleados los que serían beneficiados con este convenio colectivo. Esperamos y confiamos llegar a acuerdos el día de hoy para no proseguir con las actividades que tenemos planificadas. Sería con las tomas a nivel nacional al no llegar a un acuerdo. Y no solo nos iríamos a tomas a las direcciones departamentales, sino que esta vez serían tomas a nivel de todos los institutos, escuelas y colegios. Somos un sindicato que está disperso a nivel nacional en todos los 18 departamentos, hasta la Mosquitia. Y este sindicato tiene 27 seccionales. Entonces nosotros pararíamos todo a nivel nacional. Cumplimiento a nuestro convenio colectivo, a la sentencia, verdad, sentencia dada desde el 2018. No hace mucho la Corte envió un documento, una orden judicial al ministro donde le daban 15 días para que ellos presentaran ante la Corte si ya se había dado el cumplimiento de acuerdo de los compañeros jornales, si ya se había puesto el ajuste de salario que se adeuda desde el 2011 de los compañeros y compañeras, tanto de jornal y de servicio civil. Y ellos hasta la fecha no han dado respuesta ni presentaron nada a la Corte. Esperamos hoy a las 10 llegar a acuerdos fundamentales que sean para nuestros compañeros y compañeras. Gracias. 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 Gracias.